Hola, good morning ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amores bellos? Yo aquí en Aruba, de vacaciones Bañador, por supuesto Como pueden ver Y les tengo una sorpresa hermosa Quiero enseñarles unos amigos Que tengo aquí La playa ¿Sí saben quiénes son? Miren qué cosas más hermosas Ahí vienen Miren qué lindos Aquí en Aruba Pues todo, todo no sabía llegar a ellos Me levanté a las cuatro y media de la mañana Aquí son las nueve Y ya La loca de atrás No ha dejado un paso a los flamentos Esa loca Lo sigue por todas las playas Y los pobres ya deben estar hasta aquí Están hermosos, ¿verdad? Ay, sorry A mí me encanta poner la cámara de helado Están muy, 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 muy lindas Miren Ya he hecho algunas fotos con ellos Espero que haya salido más de una linda Las van a ver en mis redes sociales Pero obviamente no podía dejar de hacer esto en vivo Mira Como que igual me da miedo un poco cuando se acercan En un momento uno me siguió así que había dicho Que la gente le empezó a dar comida Entonces me empezó a seguir pensando que yo tenía comida De ahí voy a En un ratito más voy a intentar darles Pero la verdad es que igual me da un poquito de miedo Se acuerdan como loco de repente Ya Lindo, ¿verdad? Esto es Aruba De repente se vuelve loco y sale corriendo Ojos, son como A ver, seis Seis O sea, yo pensé que esto iba a estar, no sé Por lo menos unos veinte en flamenco Pero son seis flamencos Todo un show para llegar por seis flamencos Ah, bueno, igual valió la pena Así son hermosos Ya en Bahamas Estuve juntos a unos flamencos Pero Pero ellos estaban como encerraditos No podías tomarte fotos con ellos Pero bueno, estoy muy 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 feliz Porque quería demasiado venir a tomarme fotos con los flamencos En la playa, en Aruba Ya estoy bronceada Bueno, he tratado de que no me quede marca Pero ayer En un ratito que Me bañé en el mar Me quedó la marca del bikini Vamos al agua Este es un en vivo De buenos días Muy temprano Ay, ahí vienen Ahí vienen Vengan a mí, bebés Vengan a mí La Isi Está ahí Tiene un poco de miedo A los flamencos Hay, hay uno que me da mucho miedo Que siempre me sigue Ay, Dios mío Ese Mírenlo Es súper alto Mira Es como el porte Mío ¿Ven su cuello? Miren, miren Al lado de la chica Mira Es súper súper alto Les mando besitos Me voy a despedir Y atentos a todas mis historias Que tengan un hermoso, hermoso día de domingo Bye Continúan mis vacaciones Pronto Miami, Nueva York Se viene el cumpleaños de Isi Los vamos a celebrar en Nueva York Obviamente yo los invitaría Así que Están en Nueva York Pueden ir Ya Bye, bye